Que mami, que doctor, que un gusto que venga a visitarnos, que bonito que venga el doctor. La otra vez que el doctor pasó por aquí también lo salió, que venía mirando el baile, ah, cuando iban a arreglar la cancha. Y la cancha va a quedar pero linda, yo dije, mucha gente dice, ay, pero eso, que no sé, no, mejor que nos pongan hartas cosas bonitas ahí, por toda parte, hasta en una pista de baile, que tal un bailadero. Eso, eso sería buenísimo. Una piscina de pronto.